Marge Simpson es uno de los personajes más queridos de los Simpsons, y con este grado de popularidad tienden a generar datos curiosos, algunos ciertos y otros no. Por este motivo les he preparado 7 curiosidades sobre Marge Simpson. Vamos con el video. 1. Ella es algo atervida, pues tiene un tatuaje que dice Homero Simpson en un lugar no revelado en su cuerpo. En un episodio, en el intro de la serie, aparece ella haciéndose un tatuaje de la familia en un sillón en sus caderas posteriores. Esto podría ser una referencia al tatuaje que tiene que dice Homero Simpson, haciendo alusión a que en este lugar tenga este tatuaje. 2. Su verdadero nombre es Marjorie en honor a la madre de Matt Groening, a la que le apodaban Marge, por eso se llama Marge. 3. Homero dice que se tiñe el cabello, ya que tiene demasiadas canas. Esto se comprobó en el capítulo Blue and Great, donde se dejó de tiñirse de azul. Además, en un reality show, dice que su cabello no es azul. 4. Por si no lo sabías, Marge apareció en varios episodios de Family Guy. 5. Sus comidas favoritas son los tallarines con manteca, papas a la juliana y duraznos al natural. 6. Marge apareció en la portada de noviembre en la revista Playboy. 7. El pelo de Marge Simpson fue originalmente diseñado para ocultar las grandes orejas de conejo. La broma estaba destinada para ser revelada en el último episodio de la serie, pero esta fue dejada antes de tiempo, debido a las inconsistencias. Esta idea se puede ver en el videojuego arcade de los Simpsons. Estas fueron las curiosidades sobre Marge Simpson, esperemos que te hayan llamado la atención y que te hayan agradado. Mientras sobre qué piensas, comenta qué te ha parecido el video. Y si sabes algún dato interesante sobre Marge Simpson, no olvides comentarlo. ¡Gracias! ¡Gracias!